Le damos la bienvenida en este espacio, con gratitud por aceptar participar en esta tarde, después de, Munadora, este plan que se presentó el día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Gracias, Munadora. Hay un punto, hay un momento en el que Claudia Sheinbaum habla sobre el tema de la construcción de servidores públicos. Me gustaría mucho escucharlo, que lo escucháramos juntos, si te parece, Munadora, y luego regresar porque sería muy importante que esta parte, que es formación de equipo, etcétera, donde hay una experiencia tuya en lo particular, pudieras hablarnos. Vamos a escucharlo y regresamos. Hacia adelante, ¿qué pienso que debemos hacer? Uno, servidores públicos honestos, de probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable, porque personas de historial corrupto, pues van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Segundo, esto que ha presentado Javier, que es indispensable. Un sistema de simplificación administrativa. Son diversos puntos que presentó Javier, yo lo resumo en tres. En nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas comisiones y nuevas instituciones e instituciones que cuidan las instituciones y reglamentos que cuidan a las instituciones que formaron las nuevas instituciones, que lo único que ha generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces, la simplificación administrativa, la digitalización y la transparencia. Que no creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, sino sencillamente que se cumpla con la ley de transparencia. Porque si no, ¿quién cuida la corrupción? Del INAI. Entonces, hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país. La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se radique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero, por la ciudadanía y, segundo, por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa. Hoy se presenta efectivamente este plan que forma parte, por supuesto, de un proyecto integral de los 100 puntos que en el arranque de su campaña enumeró Claudia Sheinbaum. Pero ahora, monadora Ushaim, hay una formulación más aterrizada, más específica, identificando, digamos, que las insuficiencias, los límites, los obstáculos para prevenir y sancionar la corrupción. Y, bueno, tú formaste parte de este equipo. ¿Cómo defines este planteamiento que hoy se hizo como parte de la campaña de Claudia Sheinbaum? Bueno, un equipo en el que participaron, también hay que decirlo, no necesariamente simpatizantes de Claudia y de Morena, sino inclusive críticos de Claudia y de Morena. Bienvenida, monadora, una vez más. Claro, querido. Pues yo lo defino como un paso importante y relevante, primero porque es abierto la tolerancia al respeto al pensamiento de los que otras voces articulan, discuten, confrontan. Y en un marco de respeto y con compañeros expertísimos, que ya mencionó Javier en la sesión, cada uno experto en su área, se logró establecer un proyecto al que hoy, que hasta nos emocionamos cuando lo leyó ayer Javier, a pesar de tanto trabajo, no dejas de emocionarte, porque ya lo ves aterrizado, ¿no? Y vemos también que hay un compromiso real a partir de que cambie esta situación en el país, a través de contemplar realmente un acuerdo, pero no de los que se han hecho históricamente, que te hacían los acuerdos, firmaban y salían y adiós, sino que existe esa voluntad política que es imprescindible, el permitir que otras voces y dejar abierta la oportunidad de que todos sean investigados, sancionados en su caso. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los servidores públicos, es importantísimo los mejores perfiles. Pero también dijeron una frase que me gustó mucho, necesitamos que sean honestos, y eso no es suficiente, y es correcto. No es suficiente porque la honestidad no te garantiza competencia. La competencia es algo importantísimo. La competencia significa que es alguien que va a tener la capacidad de mejorar esa institución a la que llegó, de ser intrusivo, de ponerla a la altura de las circunstancias que requiere el país, y no estar haciendo más de lo mismo, ¿no? Es como manosear un pastel. Entonces, creo que es importante. También habló algo interesante, la sobreregulación. ¿Es una sobreregulación? Pues lo que te trae la sobreregulación ¿es corrupción? ¿Tienes que estar dando lana y lana y lana y creas algo para darle chamba a otros cuates? Eso no es. Todo esto, inclusive hay quienes han vendido su nombre por sexenios, haciéndose pasar por unos grandes próceres de la rendición de cuentas, y nada más para que les levanten el teléfono y recomienden a una persona para trabajar, ¿no? Ya no es eso. Yo creo que este proyecto va más allá. Va en un rediseño institucional, va en establecer mecanismos genéricos y transversales de origen federal. Va en la profesionalización en serio. O sea, con una política de prevención y de sanción. Yo me acuerdo en los años primeros de cuando empezaron con el sistema de lo que le llamaban de perfil de profesionalización, era una gran trampa. Tú llegabas, porque yo concursé y otros, y llegabas y te aplicaban el artículo, lo que era el 34, y ponían al que se les daba la gana. Esas trampas, ya, me quedan en la historia, hombre, más bien nos hacían reír. Entonces, creo que es importante la profesionalización, nombrar titulares idóneos que tengan el conocimiento en cada una de las áreas, porque sí se requiere una gran mejora en el bienestar público, no nada más en la administración, en el bienestar ciudadano. En el caso de lo que se presenta el día de hoy, Munadora, pues sí está muy concentrado en las tareas, y se entiende, del Ejecutivo. Es decir, crear esta, ¿cómo le llamaron? Agencia Federal Anticorrupción, mejorar ese elefante blanco, como le acaba de llamar Álvaro Delgado, que es la Secretaría de la Función Pública, vincular esto con la Fiscalía, etcétera. Pero no toca uno de los brazos que son muy importantes y que ha sido, en los últimos años, nido de muchas sospechas y de al menos, pues de un gasto que no sabemos a dónde se va, con personajes de, pues de, no muy decentes, digamos. Que es el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Perfectamente se entiende que depende de otro cuerpo, de otro de los poderes. Pero dentro de este andamiaje que se ha razonado, Munadora, ¿qué se está pensando con la Auditoría Superior de la Federación? Fíjate que tienes toda la razón porque este proyecto implica hasta dónde puede llegar la mano de quien, si gana la candidata, sea la que pueda hacer modificaciones en el proceso ejecutivo. Pero en la parte de la fiscalización hay una propuesta muy importante y que esa se puede impulsar porque ya no depende del que cobre la auditoría y que lo erradicó, que es el Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización que desde 2009 se crea, aunque no constitucionalmente, para poder tener en el fondo de todo una metodología idónea con todas las entidades de fiscalización del país, para poder impulsar espacios de fiscalización con un enfoque forense, para poder generar un alcance mayor en todo lo que tiene que ver fiscalización. Porque somos, es tanto el ejercicio del gasto público que las auditorías y los órganos de control no alcanza, creo que a revisar ni el 8%. Bueno, antes, ahorita ya creo que no revisa ni el 1%. Y entonces, en ese criterio, si se puede y se logra esto que ella lo presenta como el impulso, que el Sistema Nacional de Fiscalización vuelva a la vida, pues va a ser muy interesante porque se pone entonces el funcionamiento de una entidad que estaba muerta. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Fiscalización, hablamos no solamente de lo que tiene que ver la auditoría, sino que les quitó a todas las entidades de fiscalización el derecho que lo tenían y la verdad debo decirlo con esta franqueza, por miedo y no meterse en broncas, prefirieron no confrontarlo, ¿no? Porque él manejaba a su dicho y modo. Entonces, si lo toca, está en este proceso, se pretende que haya una metodología uniforme, que haya una, un plan de auditorías que se pacte de una manera apropiada con base en evaluación de riesgos, de tal manera que no solamente se incida en las áreas de mayor significancia de corrupción, sino que algo que también se propuso y se aceptó es que se quite el principio de anualidad a la auditoría superior de la federación y a las propias entidades. Hay unas limitaciones en este sentido actualmente que son proclives a la corrupción y tienen que presentar tres informes al año y entonces ni es acabado de planear y estoy haciendo el informe. Tiene que ser una fiscalización abierta, sin límites de tiempo, con una estrategia articulada que acabando de auditar cualquier área, cualquier monto, innatamente se publique el informe. No necesitamos actos protocolarios ni que esté la gente, no, no. Necesitamos resultados. Y en esos resultados necesitamos regresarle la dignidad a cada una de las auditorías estatales que esta pandilla les arrebató. Y no solamente eso, que fue o ha sido uno de los focos en los que por esas razones ha aumentado o ha permanecido según el INEGI que acabo de ver la encuesta anticorrupción. Hubo, por ejemplo, Chihuahua aumentó desde Quintana Roo actos de corrupción es porque la fiscalización se fue a la baja. Entonces, sí está inmerso en este proyecto, es muy importante y sobre todo porque es relevante esto que ya existe, o sea, no es un costo adicional porque ya está establecido, son los mismos y la verdad hay muchas personas que quieren, o sea, de los mismos auditores estatales entrar. y también esto que dice de los méritos habrá que revisarlo porque el tema es que muchos ponen a modo a sus auditores, pero bueno, hay que ir poco a poco y sí está muy bien focalizado en este sentido. Advierto dos dimensiones en un planteamiento que tiene como fin prevenir y sancionar conductas de corrupción. Una dimensión es la formulación de este planteamiento por parte del equipo encabezado por Javier Corrali del que tú formas parte y otra la formulación que hace Claudia Sheinbaum. Tengo la impresión, percibo que lo que menos quiere es Claudia Sheinbaum es más regulación por una parte lo que requiere es más simplificación y más transparencia. Es decir, no digo que estén entren en conflicto los dos planteamientos. Por supuesto, en el caso de la candidata advierto un planteamiento mucho más práctico de la de esto que particularmente tiene que ver con la prevención en temas que son hijo de pronto muy áridos, muy conflictivos inclusive y a veces por lo conflictivo se esconden los nodos de la corrupción por las por ejemplo las licitaciones públicas, las contrataciones. ¿Puede todavía este proyecto monadora al aterrizarse en caso de que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia de la república puede todavía hacerse más sencillo pero más contundente este esquema anticorrupción? Sí, yo lo veo así absolutamente primero no solamente adelgazar esas estructuras burocráticas que es una gran carga al Estado sino que implican como enredos como un sistema de un interfón de esos viejos que te enredan todo para que acabes diciendo ya dígame cuánto va a ser y ya me quito de la bronca por supuesto que puede ser la transparencia es obligada el tema es que nadie publica todo lo que tiene que publicar y yo veo en ella claramente que esa es una de las propuestas que va a generar en su gobierno todos publiquen lo que tiene que ver con las compras públicas con los trámites o sea obligaciones de transparencia si todo estuviera publicado no necesitaríamos de estar pidiendo y rogando a través del INAI que cuesta un te empajajal te pasas medio dos años pidiendo y haciendo y gastando para que tengamos la información pues por supuesto que está la transparencia en manos de cada titular por eso es tan importante saber que son titulares idóneos que son competentes que conocen que hacen compras efectivas y que no tienen miedo a la transparencia porque ese es el reto que enfrentes tu rendición de juegas y aquí la observación de toda la sociedad civil es importantísima o sea necesitamos estar quejándonos y haciendo y yo no sé que por ejemplo me decían del INAI bueno el INAI yo creo que es muy grande se puede adelgazar sin duda alguna sería para casos extremos ¿no? pero si es un reto porque actualmente la mayor parte pues no es público y eso no es correcto absolutamente correcto ni a nosotros los que luego necesitamos saber datos nuestros tienes que pedirlo por un oficio hacerlo ponerlo cuando son tus datos si ha sido alguna práctica muy muy este muy inapropiada y que también los estados tendrían que entrar en eso por eso aquí también es ese acuerdo que mencionó Javier al inicio no es un acuerdo porque son todos los órdenes de gobierno son todos los poderes cada quien tiene que asumir un compromiso y aquí ojalá se sanciona que no lo haga pero se sanciona de verdad porque ahorita el que no lo acepta es como nada es como un llamado a misa no pasa nada necesitamos resultados es justamente eso lo que quería preguntarte monadora porque en efecto si uno revisa lo que sucedió durante estos últimos años en México pues si puedes ver más o menos las fisuras en donde fue donde falló la estructura en donde con quien de plano no vas a contar nunca así es no porque así así fue se nos permitió digamos hacer una radiografía el sexenio el presidente López Obrador permitió hacer una gran radiografía y decir a ver espérame aquí es donde nos duele y nos podemos detener y ubicar lo que nos duele y es claro que el poder judicial es parte de lo que nos duele pero también es claro que la fiscalía es parte de lo que nos duele entonces ¿cómo vinculas incluso a un poder y a una institución que es autónoma ¿cómo las vinculas a un proyecto como este que es ambicioso pero que no va a terminar de cuajar si no tienes todas las partes involucradas? bueno hay algo que es real lo que acabas de decir Alejandro si no entran ahora sí a esa coordinación obligada las áreas de inteligencia de las fiscalías va a ser muy difícil porque no necesitan las fiscalías que les instruyan cómo hacer su trabajo si ellos tienen las herramientas de investigación si tienen el personal idóneo que garantice una investigación eficaz de delitos de corrupción si de veras quieren recuperar los activos lo pueden hacer el tema es que no lo han querido hacer no lo han querido hacer como cuidando previendo bueno es que rato van a ustedes a denunciar responsabilidad administrativa del estado bueno en fin es hacerlo es querer y el querer está en quien está al frente y yo eso creo que es lo más valioso si tú decides en tu diseño organizacional que vas a tener una coordinación efectiva pero efectiva no nada más es en papel es que en este momento quiero que me manden la información de y te doy tres días tres días y en tres días tienes una información para generar la trazabilidad entender cómo están trabajando estas redes de corrupción pero si no te contestan ni la llamada ni te reciben los oficios si no quieren realmente meterse en líos pues imagínate yo de repente veo que para todo quieren que exista una facultad de atracción y entonces yo digo bueno si quieren que para todo hay una facultad de atracción significa que todos los demás son inservibles y eso no es lo que se espera en una política nacional anticorrupción yo quiero que la fiscalía de cualquier estado sea la mejor que tenga a los mejores que no están extorsionando quiero que haya resultados quiero que se ponga en funcionamiento realmente un sistema en esa cadena donde haya denuncia seguridad justicia donde proteja al denunciante no que nos persigan o sea si necesitamos realmente transparencia e integridad necesitamos hacer un cambio de fondo y el cambio de fondo empieza porque de veras lo crean los que están a cargo de esas instituciones porque si piensan que va a cambiar todo para seguir igual pues entonces va a ser muy difícil luchar contra este monstruo que tenemos enfrente hoy hoy culmina un proceso emulador abuchain de expertos que trabajaron al frente de los cuales Javier Corral se colocó y con la coordinación general del ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente cuánto tiempo cuántas personas participaron en la elaboración de este planteamiento que hoy se hizo público por la mañana participamos Gemma Chávez César Chávez Flores Paulo Díaz Gargari Francisco González Arredondo y Jorge Espinoza y tu servidora fuimos Javier por supuesto varias reuniones intensas horas día la generosidad de compañeros que nos abrieron a puertos de domicilio para estar ahí pero yo no creo que culmine hoy yo creo que va a seguir en este aterrizaje pues vamos a esperar las elecciones y todo lo que suceda pero este es el gran principio porque imagínate todo el trabajo que se requiere de continuación para que esto no se quede ya pasaron dos años tres años que inmediatamente si la doctora Sheinbaum gana se note al primer día de su encargo el cambio y eso se puede hacer es un desafío es un desafío y grande pero también es una oportunidad de todos nosotros porque muchos me han preguntado oye pero será que va a pasar le dije perder la esperanza sería morir es como si vivieras muerto nunca hay que perder la esperanza yo pienso yo pienso que si se puede hacer mucho y que va a haber mucha colaboración que va a haber un esquema nacional sin duda alguna va a haber una profesionalización y va a haber un compromiso y también confío en lo que ustedes dijeron sin decirlo que va a sacar a todos esos arribistas que están ahorita pegados y que aparecen y que demás porque bueno no forman parte de un proyecto honestos creo que se van saliendo solitos es así como cuando echas insecticida y van para afuera eso pienso yo ojalá el tema es cómo cortar cómo cortar lo podrido ese es el gran tema ese es el hay que empezar hay que empezar si nos prestan las tijeras nosotros ayudamos con muchísimo gusto la gozamos y te las presten te echamos porras claro muchísimas gracias Munadora Abuchaim por la oportunidad de informarle a los al auditorio de los periodistas de alguien de quien quien estuvo trabajando en esto que en efecto es en todo caso el punto de arranque no la culminación de un trabajo que debe ser permanente en contra de la corrupción y en contra también de la impunidad muchísimas gracias si me dan un minuto nada más ahora sí que un anuncio de mi casa sucia bueno no mi casa sucia mi libro que lo presento el jueves 4 en Sándor Maray en Chihuahua espero los que estén ahí en Chihuahua y nos estén oyendo y viendo que tienen mucho auditorio allá los espero en Sándor Maray y el miércoles 10 de abril ustedes y todos aquí en Péndulo en Polanco también me van con Humberto Mosaccio muchas gracias este miércoles pasado mañana en Chihuahua en la capital de Chihuahua y es correcto el viernes cuando es aquí en Polanco miércoles 10 de entre 8 y 10 en 8 y 10 del miércoles en 8 del miércoles en 8 exacto bueno ya tienen seguramente podrán hacer muchas preguntas porque pues está Munadora muy involucrada en el tema anticorrupción incluso sobre estos asuntos así que pues vayan acudan a la presentación la Casa Sucia así es la Casa Sucia Munadora Buchaín la autora gracias Munadora muchas gracias saludos a todos hasta pronto muchísimas gracias 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 ho chível acompaños a todos susIG la consulta es tu ? evidente es yo madre yo ¡Gracias!